Para hablar de este tema, nos pareció interesante hablar con alguien que está proponiendo desde las redes sociales, desde donde puede, un proyecto de ley justamente anti-Fact News. Estamos hablando de Mauro Bricio, que es un periodista, es un consultor político y docente. Te saludamos. Entonces, Mauro, ¿cómo estás acá? Nahuel y Tomás, te saludamos en Radio Rebelde. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, interesados realmente en qué es este proyecto que estás llevando adelante, que por menos en las redes sociales realmente está teniendo una repercusión muy grande. Sí, mirá, el proyecto es relativamente nuevo, porque se gestó hace aproximadamente 10 días, un poquito menos, pero ya está llegando a las 7.000 firmas. Lo que en un momento yo me dedicaba y lo que hacía era tratar de desenmascarar estas fake news, que tienen siempre un claro objetivo político de lastimar, de generar daño, lo que comenzó siendo, si se quiere, como una iniciativa propia de la militancia en torno a la comunicación y a poner en evidencia estos intereses, se convirtió de a poco en un proyecto para que desde los dispositivos del Estado se pueda pensar en un tipo de funcionamiento para comenzar a multarlas. La idea no es, ¿sí? Esto que quede claro. La idea no es avanzar hacia un régimen de censura, sino todo lo contrario, fortalecer el derecho a la libertad de pensamiento y expresión que ha sido vulnerado. Entonces lo que se exige a través de este proyecto es restituir un derecho. Y esto lo planteo de esta manera porque históricamente en Argentina, cada vez que los medios de difusión y las grandes corporaciones te atacan como partido político, cuando uno les contesta, ellos se defienden con la libertad de prensa. Es como que estamos en un callejón sin salida y bastante simplista y determinista, decir, bueno, yo no puedo ejercer mi derecho a una comunicación veraz porque esto pone en riesgo la libertad de prensa. Y no es así. Me parece que tenemos que ser capaces de dar el debate, de discutir y comenzar, al menos encontrar una beta y una respuesta a esto que la verdad genera un caos social que es enorme y que tiene un nivel de peligrosidad muy grande. Ya lo vimos cómo durante la pandemia hubo gente que se murió por seguir consejos de personas que se creían que eran médicos recomendando que tomen lavandina, que tomen cloro para curarse del coronavirus, que recomendaban no vacunarse. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que darle micrófono y darle cámara a esta comunidad organizada de operadores, más que garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, lo que hace es atentar contra la vida del pueblo. Entonces, creo yo que como ciudadanos tenemos que comenzar a pensar algún tipo de alto y de freno. Y creo que se dieron las condiciones, tanto objetivas como subjetivas, como para que un proyecto de este estilo comience a poder fuerte. Si no, no se entiende de que en tan poquito tiempo tuvo tantas adicciones. Evidentemente, había una necesidad flotando y lo que hace este proyecto, bueno, es reunir esas voluntades para comenzar, al menos a pensar, qué es lo que tenemos que hacer contra la fake news. Mauro, en principio, contanos dónde se puede firmar la petición por esta ley anti-fag news. Y después, me parece muy interesante, el que quiera realmente saber más sobre esto y sobre este tema en general, puede seguir el Twitter de Mauro, que es Bricio Mauro, con dos S, Bricio Benarga y dos S Mauro. No, porque también vos haces hincapié, por lo menos en tu Twitter, de lo que son las fake news que hay dando vuelta, no de los medios de comunicación, que por ahí nacen en medios de comunicación, por ahí nacen en Trons, no se sabe dónde nacen, lugares oscuros, pero por ahí que también ciudadanos de carne y hueso, con buena o mala intención, propagan todo el tiempo y todo el tiempo vemos, y por ahí hasta nosotros, que trabajamos de esto y estamos politizados, no tenemos el tiempo para chequear cada una de las noticias que hay dando vuelta, ¿no? También eso es interesante. Sí, tal cual. Todo lo que planteas es así como decís, porque lo que hay que entender, primero, es que para que exista una fake news se necesita un financiamiento. No salen de un repollo, no aparecen de la nada, sino que hay grupos de poder que la están financiando. Segundo, se necesita toda una estructura armada para que esa fake news pueda viralizarse y difundirse. A esto, ¿qué quiero decir? Si nosotros quisiéramos difundir una fake news, no podríamos. Primero lo haríamos porque nuestro compromiso ético y moral no los impide, pero además no tendríamos los recursos, ni la caja, ni los fierros, ni el poder de fuego para hacerlo, porque necesitas esta estructura que se compone de un productor que no chequea, un conductor de televisión que posiblemente está haciendo algún tipo de lobby. Necesitas de influencers. Y acá entra la parte que decís vos, ¿sí? Para que estas noticias se difundan, se necesita claramente de la presencia de determinados influencers en las redes para que levanten la noticia y la compartan. Eso lo vimos. Nosotros podemos hablar del rol que tiene Adorni, del rol que tiene, por ejemplo, Fernando Iglesias, todo el tiempo difundiendo las noticias falsas. Después hay muchas cuentas trolls que responden, por ejemplo, el Babi Checopar, que también hace exactamente lo mismo. Entonces, creo yo que la multa y la sanción económica no puede recaer solamente sobre los medios de difusión, sobre los conductores o los periodistas, sino que también tienen que recaer sobre los influencers, porque ellos también se ha demostrado que tienen la capacidad que en torno a esas nuevas narrativas que están utilizando de instalar sentido común. Entonces, me parece que eso hay que comenzar a ponerlo en agenda, comenzar a discutirlo. Digo, yo ahora hice un tuit poniendo en evidencia esto, que a partir de lo que sucedió en la masacre de Texas, se vuelve a instalar esto de la libre portación de armas, y entonces alguien tiró la mentira de que Estados Unidos tiene una tasa de homicidios menor que la de la Argentina, tratando de desmitificar esta correlación que existe entre portación de armas con aumento de tasas de homicidios y asesinatos. Y esto es falso. Digo, es falso simplemente con ir al informe estadístico criminal que hizo el Ministerio de Seguridad de la Nación, uno puede darse cuenta que es mentira, que la Argentina tiene una tasa cercana al 5.3% cada 100.000 habitantes, y Estados Unidos del 7.8% cada 100.000 habitantes. Entonces, esto es un ejemplo de por qué la multa también tiene que recaer sobre estos personajes. Y en cuanto a lo que me preguntaste, la primera pregunta, esta propuesta en este momento se encuentra en la plataforma change.org. La idea es tratar de, obviamente, juntar la mayor cantidad de firmas posibles. Lo que tenemos que decir, y yo siempre lo aclaro esto en los medios, en las entrevistas, es que change.org no tiene ningún tipo de validez jurídica. Nosotros no es que vamos a ir con, no sé, con las 100.000 o 500.000 firmas y decirle a los giradores, miren, che, juntamos medio paro de firmas en la red, entonces queremos que este proyecto se trate en el Congreso. No. Lo que nos sirve decir, lo que está sucediendo en change, es, por un lado, para medir el pulso social y las necesidades que hay de que se instale este proyecto. O sea, es como, si tienen muchas firmas, evidentemente hay una necesidad. Pero, por otro lado, nos sirve para que se instale, tanto en la agenda mediática, como en la agenda política, esta necesidad de avanzar con algún tipo de freno a estas noticias falsas, que lo único que buscan es generar algún tipo de daño político. Entonces, la idea es esa, es seguir avanzando, seguir juntando firmas y tratar de comenzar de dar esa discusión, tanto en los medios como en la política, y creo que están en las condiciones para que se pueda comenzar a hacer. Buenos días, Mauro. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andas? Gracias, todo bien. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo ves el debate en los medios sobre estas fake news, sobre estas noticias falsas, estas operaciones que se hacen? En un momento yo recordaba, por ahí, en 678 se dedicaban un poco a eso, ¿no? Antes de hablar de lo de fake news, era como un debate que proponían sobre ciertas cosas que se decían en los medios y que por ahí eran obligaciones o por ahí eran mentiras. Y después eso se, como que se, hubo como una campaña de satanizarlo, ¿no? Un poco de, de que eso no había que hacer, de debatir lo que se decía en los medios, ¿no? Y ahora, por ahí, hubo alguna plataforma en Telam que puso confiar, ¿no? Para, para luchar contra la infodemia y demás, pero digo, es como un debate que, que a veces es como incómodo para muchos medios. ¿Vos cómo lo estás viendo? Es lo mismo que decís vos. El, el debate es incómodo, primero porque, eh, los grandes medios de difusión encontraron que con la mentira es más fácil alcanzar el fin, que es, el fin es el lucro, ¿no? Entonces ellos necesitan el recurso de la mentira. Segundo, eh, que es muy difícil dar, dar la discusión y la pelea porque ya está como, hay como un, un ABC establecido que te dice que si van a hacer, si van a, a comenzar a multar, tu respuesta tiene que ser que esto, eh, es, o sinónimo de censura o bien es sinónimo de atentar contra la libertad de prensa. Entonces, por eso yo hace rato planteaba que es como que ingresamos en un callejón sin salida, es impresionante. Eh, por otro lado, eh, así como en su momento estuvo 678, que era un poco quien se encargaba de desenmascarar estas operaciones, también un poquito lo hacía TBR en su momento, mirá, se me acaba de caer el DNI reciente. Eh, hoy lo está haciendo un poco 679, ahí el trofe Romero, está haciendo un, un laburito y también está Víctor Hugo Morales en, en C5N, que él tiene este espacio de la batalla cultural y ahí se refiere puntualmente a algunas que otras cegnias, pero la verdad es que es mínimo, es mínimo, eh, la discusión, pero porque no solamente porque, eh, se genera este caso de juzgaria insalida, sino porque además se ha naturalizado la, la mentira como instrumento político. Por lo tanto, eh, ya no se necesita dar ese debate en varios medios, porque las mentiras ya quedan instaladas, ya, en algún momento yo recuerdo que el periodista que mentía era como demonizado, criticado, hoy pasamos a, a un nuevo paradigma donde no solamente ese periodista no es criticado, sino que además se acepta la mentira y se acepta que siga circulando, porque por ejemplo, hace cerca de tres semanas Eduardo Feynman tiró que un nene de tres años falleció en un vuelo de Buenos Aires a Miami. Rápidamente se comprobó que era falso, simplemente no había que llamar a la madre del nene, era todo mentira, fueron diez minutos hablando de declaraciones que eran todas falsas, y sin embargo, el canal de la Nación Más no la levantó la publicación, si uno la busca, sigue estando, entonces uno se pregunta, bueno che, ¿por qué esa publicación sigue estando? ¿no? Y mi conclusión es que nos están mojando la oreja, si yo, yo, yo soy acá de la Ferreria de la Matanza y en mi barrio mojar la oreja significa que quieren roña, quieren pelea, ¿no? Entonces, evidentemente eso es lo que quieren, es una forma de demostrar un montón de nivel de poder y de autoridad, ellos están diciendo yo la dejo porque nadie me puede decir nada, nadie me puede exigir que la quite esta mentira, por más que ni necesidad con vida, ¿no? Entonces, estamos en presencia de algo que está avanzando un montón y lo que hace es peligrar y atentar contra nuestro derecho a la comunicación porque todo el mundo siempre habla del derecho individual que consiste en el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y nuestro derecho social ¿acaso nosotros no tenemos derecho a recibir información veraz? Entonces, evidentemente alguien le hizo creer a estos operadores que pueden decir lo que quieren sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Es como pensar que la libre circulación te permite pasarse más fuerza en rojo, estacionar donde se te cante, ir a la velocidad que vos quieras y cuando uno hace estas cosas tiene una consecuencia, recibe una multa. Bueno, acá tiene que pasar lo mismo, ¿sí? Porque nosotros los argentinos es impresionante, siempre somos los primeros en llamar la atención a cuando un trabajador hace mal su laburo. Cuando un evanil, por ejemplo, nos hace mal un laburo, una pared, lo llamamos y le decimos che flaco, ¿qué me hiciste acá con esta para sembrar de nuevo? Cuando te instalan un aire acondicionado y te lo instalan mal, vos los llamás y le decís che, volvemos a instalar, ahora, cuando un periodista te difunde mal una noticia, ¿por qué nosotros no los llamamos y le decimos che loco, volve a realizar tu trabajo, hacelo de nuevo, hacelo bien, difundí correctamente? Entonces, evidentemente, estamos en una nueva etapa donde la ultraderecha está colonizando nuestras subjetividades para naturalizar la mentira. Mauro, te agradecemos mucho estos minutos y te digo que anterior a TBR, un origen también fue perdón a nuestros pecados, mucho más es verdad, ahí se te cayó el documento a vos, ¿no? Se te cayó el documento un documento que el que ya tuve que actualizar el viejo que ya no existe más, ¿verdad? Mauro, te agradecemos mucho estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. ahora se van. ahora se van. Ahora se van. Gracias por ver el video.